Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria conjunta de la Biblioteca Nacional y de la Embajada de Brasil. Queremos hablar esta tarde de las relaciones culturales entre Brasil y España al hilo de la publicación del número 8 de la Revista de Cultura Brasileña, una revista que luego se hablará, que tiene una larga historia, una historia importante o uno de sus fundadores fue Ángel Crespo, ya se contará en más detalle más adelante. Y queremos desde la Biblioteca Nacional agradecer a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, a Rafael López de Andújar el habernos propuesto esta actividad y muy especialmente a Joao Almino y a Antonio Maura, porque son las personas que como expertos nos van a hablar tanto de esas relaciones culturales como del número que hoy nos compete de la revista. En cualquier caso, quiero dar la palabra al consejero de la Embajada para que también presente el acto en nombre de la Embajada de Brasil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gran placer para mí estar acá hoy, representando en la Embajada de Brasil, para el lanzamiento de un número de la revista Cultura Brasileña, el número 8 de la nueva serie. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Biblioteca Nacional por la organización del evento y por recibirnos esta noche en la persona de su director cultural, señor Carlos Alverde. Es la primera vez que la Embajada de la Fundación desarrolla una actividad en la Biblioteca Nacional y ojalá que no sea la última. También me gustaría dar las gracias a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y a su director ejecutivo, don Rafael López de Andújar. Agradezco también la presencia de Antonio Maura y del embajador João Mino, consul general de Brasil y de Madrid. Las relaciones entre Brasil y España, entre los brasileños y los españoles, son profundas y antiguas. Y hay muchas historias que tienen que ser contadas. Estas relaciones se han desarrollado a partir de los vínculos establecidos entre las personas, más que los gobiernos. Y yo creo que el objetivo de la revista es ayudar a contar estas historias. La expectativa es que este sea un nuevo número de la revista, de una serie larga iniciada en los años 60 del siglo pasado. Desde entonces se han publicado más de 60 números. Estas revistas pueden ser consultadas en Internet en la dirección electrónica fchb.es. Donde todos los números pueden descargarse en formato PDF y este último número puede descargarse en formato digital, en e-books y tablets. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Creo que me toca a mí, entonces, dar seguimiento a nuestra reunión. Quisiera en primer lugar agradecer a la Biblioteca Nacional la invitación para estar aquí, y la persona de Carlos Alberti, su director cultural. Muy especialmente a Rafael Anduja, el presidente de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, que ha hecho un magnífico, ha siempre hecho un magnífico trabajo ahí frente a la Fundación. Es un placer muy grande estar aquí con mi amigo Antonio Maura en este encuentro. Y quisiera agradecer también a la Embajada de Brasil, aquí representada por el consejero Luis Fernando Carvalho. Cuando Rafael Anduja me invitó para estar aquí con ustedes hoy, me pidió para que hablara sobre la difusión de la literatura brasileña en España. Entonces, pensé que, de hecho, sería eso lo que yo debería hacer, intentar hacer, y dejar con mi amigo Antonio Maura la función de hablar sobre la revista, propiamente hablando. Pero cuando empecé a prepararme para venir aquí, me di cuenta que Antonio Maura tiene en realidad un excelente ensayo sobre la difusión de la literatura brasileña en España, que se llama Informe acerca de la difusión de la cultura brasileña. Y es, sobre todo, un ensayo sobre literatura. Así que, casi aquí por la tarde, tendríamos el riesgo de que Antonio Maura hablara sobre la revista y yo hablara sobre Antonio Maura. Pero, en fin, prometo que no voy a hacer estrictamente eso. O sea, no voy nada más repetir lo que Antonio Maura escribió en este ensayo. Pero es necesario, por lo menos, decir que en este ensayo él traza un panorama muy amplio de esta relación cultural, de esta difusión de la literatura brasileña aquí en España, empezando desde el siglo XVIII con la publicación de clásicos brasileños como libros de Basilio da Gama, Santa Rita Durão. Pasa por el siglo XIX con González Díaz, que fue publicado aquí en España, hasta llegar a los años 20 y 30 con Olavo Bilac, Ronald Carvalho y después poetas importantes como João Cabral de Melo Neto y Murilo Méndez, dos poetas que tienen una obra muy vinculada a España. En el caso de Cabral, incluso porque vivió aquí, fue diplomático aquí en España y estuvo impuesto en más de un lugar y tiene una obra muy vinculada con España. Murilo Méndez también y, por supuesto, sobre ellos dos hay un ensayo en esta revista, en este número de la revista. Claro que muy importante en todo esto fue el trabajo de la revista propiamente hablando, la revista de la cultura brasileña, que fue fundada por Cabral en 1962, juntamente con el poeta español Ángel Crespo y muchas de las traducciones fueron hechas precisamente por Ángel Crespo en estos años. La lista de autores brasileños publicados en España es larga y desde los años 70, por ejemplo, para citar, no de forma exhaustiva, pero una gran parte de ellos yo mencionaría Jorge Amado, Clarice Lispector, Lídia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz, Otran Dourado, Márcio Souza, Ferreira Goulart, Osman Lins, Graciliano Ramos, Dalton Trevisan, Raduán Nassar, Ledo Ivo y entre autores más recientes, Ana Miranda, el poeta Armando Freitas Filho, Sergio Santana y Antonio Torres. Hay que destacar, además de estos, Rubén Fonseca, que es quizás el novelista brasileño contemporáneo más destacado, que inició en Brasil toda una literatura vinculada con la cuestión de la violencia urbana y que tiene muchos seguidores en Brasil. Yo pondría como sus seguidores algunos que están también traducidos en España, como por ejemplo Paulo Lins, el autor de Ciudad de Dios y Patricia Melo, que también tiene un libro, por lo menos, que yo sepa publicado en España. João Baldo Ribeiro está publicado aquí con varios de sus libros, el más conocido es Viva el Povo Brasileiro, una historia que atraviesa de una manera muy creativa toda la historia del Brasil. Moacir Sklier también tuvo varios de sus más de 70 libros traducidos al castellano. Recientemente, Ana María Machado tiene un libro publicado aquí en España, ella es conocida sobre todo por sus libros infantiles, de la literatura infantil, pero tiene una de sus novelas para adultos publicada hace algunos meses, intitulada Sol Tropical de la Libertad. Yo hice esta introducción en primer lugar para decir que el número de autores por lo tanto es grande, es una lista bastante grande. Pero es una introducción para decir que a pesar de esto es muy modesta la penetración de la literatura brasileña en España. ¿Cómo es posible decir estas dos cosas? Es que efectivamente creo que aún los clásicos brasileños son poco conocidos en España. Si uno, por ejemplo, lleva en cuenta la obra, digamos, del más grande de todos, Machado de Assis, cuyo primer libro fue publicado en España ya en los años 20 y después hay otros libros publicados más recientemente, por ejemplo, hay una traducción de Don Casmurro que fue hecha quizás creo que en los años 60, 70, hay libros de cuentos que fueron publicados recientemente, pero si uno ve de cerca son ediciones relativamente pequeñas que han circulado poco y a un Machado de Assis que es el más grande de todos es conocido sobre todo de especialistas, no es un escritor efectivamente conocido en España. Cuando hablamos de Machado en España pensamos en otro Machado, no en Machado de Assis. Podría mencionar otros autores clásicos en Brasil, por ejemplo, Guimarães Rosa, también está traducido y muy bien traducido, por supuesto. Hay una traducción magnífica hecha por Ángel Crespo del Gran Sertón de Veredas. En este caso, quizás podamos atribuir el poco conocimiento de la obra de Guimarães Rosa al hecho de que no es efectivamente un escritor fácil. sería como leer a Ulises de Joyce en inglés, leer el Gran Sertón de Veredas en portugués. Pero, digamos, no existe siquiera esta curiosidad que tenemos y muchos tienen por la obra de Joyce, por Ulises. Otro de los clásicos que yo destacaría, que es un autor que a mí me gusta muy particularmente, es Lima Barreto. en este caso es más sorprendente el hecho de que es poco conocido, porque en este caso creo que siquiera hay traducción de Lima Barreto. Sin embargo, es uno de los grandes escritores brasileños de la primera mitad del siglo XX, un escritor que incluso innovó muchísimo en el lenguaje en Brasil. Es un escritor que escribió en los años diez, hasta los años quince en Brasil, y que uno puede leer actualmente como si fuera un escritor de un lenguaje contemporáneo a nosotros. Y no estamos hablando en el caso de Brasil de una literatura o de un movimiento editorial pequeño. En Brasil se publican actualmente sesenta mil títulos nuevos cada año. Eso es más o menos equivalente a lo que hace España también. Ahora, el número de ejemplares es como cinco veces más que España, porque actualmente son quinientos millones de ejemplares al año. Entonces, estamos hablando de una producción editorial realmente muy importante, donde, en fin, es claro que el criterio cuantitativo no es el que cuenta más, pero cuando se publica mucho, es claro que uno puede siempre encontrar ahí también algo de calidad. Hay excepciones cuando digo que no hay poca penetración de la literatura brasileña en España. Las excepciones, yo podría apuntar una importante que quizás hoy ya no sería un escritor tan conocido, pero lo fue en su momento, creo que la obra de Jorge Amado se circuló y se conoce y se conoció por lo menos en su momento del gran público, fue conocida del gran público. Otra excepción, yo diría, es la obra de Clarice Lispector. No quizás del gran, gran público, pero en muchos círculos, en círculos intelectuales, es una autora brasileña muy conocida. Al decir eso, me ocurre mencionar que frecuentemente en nuestros países lo que pasa es que es muy difícil pasar directamente de una literatura a la otra. Lo que digo es que es muy difícil pasar directamente, por ejemplo, de la literatura brasileña a la literatura española, de Brasil a España por la literatura a veces incluso en Sudamérica, pasar directamente digamos de Brasil a Argentina y viceversa. Es muchísimo más fácil que eso ocurra cuando las obras están traducidas al inglés, por ejemplo, como del pasado al francés. Curiosamente, pero es también un poco comprensible, o sea, es la gran lengua, el inglés actualmente de circulación de la literatura mundial. Y es curioso que estas excepciones que yo apunté, nosotros podemos entender razones extraliterarias un poco para eso. En el caso de Jorge Amado, por ejemplo, su literatura circuló en gran medida por el trabajo del Partido Comunista en su momento, en el caso de los primeros libros. Después, claro, se volvió más conocido y los libros, sus libros, incluso después que salió del Partido Comunista, circularon. En el caso de Clarice Lispector, quizás no hubiera sido igualmente fácil la circulación de su obra, por ejemplo, en España, si no fuera tan valorada después de la publicación, por ejemplo, de sus libros en Francia, por edición de FAM, y sin que hubiera un trabajo crítico, sobre todo de Elène Sixthou, muy asociado a la idea de que Clarice sería una escritora que tendría interés para el movimiento de la mujer, para las luchas de la mujer en los años 70 y 80. Cosa que a Clarice ella misma, digamos, no sería considerada una cosa importante. Pero es cierto que estas razones influyen en el conocimiento de la obra. Actualmente, por ejemplo, en España, creo que de los escritores que todavía publican, los escritores contemporáneos, la más conocida quizás sea Nélida Piñón. Es bueno que sea conocida porque es una excelente escritora, pero también facilita el hecho de que es, digamos, descendente de españoles, tiene un vínculo muy fuerte con España por, digamos, por sangre mismo. Es una, es hija de gallegos y su novela más conocida habla precisamente de esta, su historia, digamos, de la descendencia gallega, la ascendencia gallega que ella tiene. Bueno, ya que hablé de eso, de que la penetración de la literatura brasileña no es tan grande así, quizás debería mencionar algunas razones de por qué eso ocurre. Y algunas ya mencioné, pero quizás podría agregar algunas otras. Una de ellas me parece que es que la literatura brasileña no es siempre típicamente brasileña. O sea, los brasileños no hacen una literatura pintoresca, lo que facilitaría su exposición al extranjero. Por ejemplo, si uno piensa hasta en el más grande de todos que ha marchado de Asís, no es un escritor que uno lee por sus características digamos típicamente brasileñas. No es digamos un escritor tropical, no es uno de los románticos del siglo XIX. Hace una literatura más bien de carácter universal, que es influenciada un poco por los ingleses. Tristam Shandy por ejemplo fue una influencia en una de sus novelas más destacadas. Y esto sigue creo en gran medida en la literatura brasileña. Por ejemplo, en la época del boom latinoamericano, los brasileños no hicieron parte de este boom literario. Y una de las razones es que en Brasil no se podía encontrar autores que uno pudiera mencionar como siendo parte de esta corriente literaria del realismo mágico, por ejemplo, que era una de las bogas del boom. Claro, hay siempre excepciones. Si digo esto, alguien puede decir, ah, bueno, pero había Murilo Rubião o José J. Vega, en fin. Hay siempre uno que otro autor que se puede mencionar que podría estar un poco asimilado a esta tendencia, pero en lo general no era eso lo que pasaba en Brasil. En esa misma época, coincidiendo con el boom latinoamericano, en Brasil lo que se hacía era una literatura muy realista, un realismo crudo, un realismo urbano muy crudo, que tenía poco que ver con esto que, digamos, se pudo vender en Estados Unidos como una imagen de la literatura latinoamericana. Creo que hay otra razón para una ausencia de diálogo literario en un determinado momento de la historia. Es cuando aquí en España se vivía bajo la dictadura de Franco y en Brasil se vivía bajo la dictadura militar. En este momento hubo una producción literaria en Brasil muy importante, pero era un tipo de literatura que no podía ser publicada en España en aquellos momentos. Tanto así es que los autores brasileños de esta fase sí fueron publicados en España, algunos de ellos, pero solamente después de 1975. Hablo de autores como Ignacio de Lola Brandão, con su libro Cero, bueno, Iván Ángelo, António Calado, el autor de Cuarup y algunos otros. De la literatura de los años 70, la llamada poesía marginal en Brasil, también hay muy poco en España, hay tres grandes autores de esta poesía, la lista es larga, pero yo destacaría tres, Francisco Alvín, que incluso fue consul general de Brasil en Barcelona, es un excelente poeta, Ana Cristina César y Paulo Leminski. Alvín no hay nada en España, de los otros dos hay ediciones de libros, una pequeña colección de Paulo Leminski que fue publicada hace poco y de Ana Cristina César también hay una selección de algunos poemas que fue publicada recientemente pero nada realmente más significativo de sus obras están en español y es posible conseguir en las librerías aquí en España por ejemplo hay una serie de estas publicaciones que están editadas por una editorial argentina corregidor y ahí hay una colecta lectana muy importante de Ana Cristina César y de Paulo Leminski de los autores más recientes no hablo tanto de autores jóvenes porque estos realmente son muy desconocidos no solamente en España pero en varios otros lugares pero digamos de gente que no están con 70 o 80 años sino con 40 50 60 años de estos creo que los más conocidos en España y es bueno que así sea son Milton Atún que es un escritor que ha escrito ha situado sus historias en el Amazonas de Brasil el día y viene y Ana Miranda que su primera novela fue traducida al español y es una buena traducción boca del inferno ella incluso estuvo aquí recientemente por supuesto hay un excelente programa de una cooperación entre la embajada de Brasil y la residencia de estudiantes que ha traído aquí a España algunos de los más destacados escritores contemporáneos de Brasil Ana Miranda es una de ellas estuvo aquí recientemente también estuvo aquí por el mismo programa João Gilberto Noll Ferreira Goulart que es de los poetas vivos creo el más importante en Brasil y también Ledo Ivo que es un autor un poeta brasileño conocido destacado que murió incluso aquí en España en Sevilla hace dos años bueno si hiciera la lista de los no publicados y que merecerían publicarse la lista sería realmente larga pero yo destacaría de los que han sido digamos poco publicados a veces en pequeñas editoriales pero que son autores brasileños contemporáneos importantes Rubens Figueiredo yo tuve el gusto de presentar su novela Pasajero del final del día cuando él estuvo aquí en España hace un año y medio creo está publicado por una pequeña editorial catalana Michelle Laub tiene un libro publicado el diario de la caída Daniel Galera Barba Empapada de Sangre y Bernardo Carvalho que es un autor muy destacado tiene un libro publicado más o menos recientemente aquí en España se llama Berración entre los escritores contemporáneos relativamente jóvenes destacaría también Luis Rufato uno de sus libros también está publicado aquí en España Ellos eran muchos caballos bueno la escena literaria en Brasil es muy diversificada yo encerraría con estas palabras para decir que hay una larga tradición literaria en Brasil básicamente dos grandes corrientes una corriente que podríamos llamar de barroca una corriente más bien realista de los autores barrocos yo diría los más destacados serían Euclides da Cunha el autor de Os Sertões y Guimarães Rosa y una corriente más bien realista que es muy muy larga muy importante en Brasil y que quizás encerre termine con una literatura contemporánea no solamente de la violencia urbana pero de la periferia de la periferia de las zonas urbanas de Río de Janeiro en esta literatura de la periferia hay por ejemplo un autor que de ahí viene hablé ya de Paulo Lins pero podía hablar de un otro que es un buen autor que viene de la periferia de las zonas marginales de las ciudades de Brasil que es Ferrés su obra está traducida al español en Argentina Manual Práctico del Odio está en España también yo creía que era más bien esta edición que yo conozco de corregidor también en fin el último punto que yo diría para el relativo desconocimiento de la literatura brasileña en España a pesar del gran trabajo hecho por la revista de cultura brasileña y por personas individuales que han hecho realmente un magnífico trabajo como es el caso de Antonio Maura que es en España seguramente la persona que más conoce literatura brasileña y que quizás ha más difundido la literatura yo diría que un último punto a destacar es el aislamiento de la lengua misma porque el portugués es una una isla lingüística y cultural y creo que hasta el portugués de Portugal o sea Portugal en España es como un pequeño país una pequeña isla y en esta península a veces un poco olvidada y bueno claro Brasil con la lengua portuguesa es una isla muchísimo más grande pero todavía una isla literaria entonces creo que esto también es un quizás sea un problema adicional por ejemplo si uno compara la forma como los escritores hispanoamericanos circulan en España con la forma como los escritores brasileños circulan es evidente digamos la diferencia pero es comprensible es comprensible que con la misma lengua los escritores colombianos argentinos o mexicanos estén muchísimo más presentes en España incluso en los suplementos literarios por ejemplo si uno abre un suplemento como Babelia del país uno verá en todos los suplementos autores hispanoamericanos muy pocos obviamente autores de lengua portuguesa brasileños muchísimo menos encerro con una anécdota de una historia que me contó una vez un gran escritor colombiano que vivió en México Álvaro Mutis que acompañó a García Márquez al premio Nobel de Literatura cuando García Márquez recibió el premio y Mutis gran conocedor de la literatura brasileña a él le preguntaron ¿quién merecería recibir un Nobel en Latinoamérica? él entonces dijo en la reunión del Nobel él dijo bueno Carlos Drummond de Andrade entonces para su sorpresa los únicos que conocían Carlos Drummond de Andrade en la mesa eran él propio y García Márquez y bueno estamos hablando ahí de uno de los tres grandes poetas brasileños del siglo XX así que no es propiamente una culpa de España que nosotros no seamos tan conocidos pero si es verdad que la literatura brasileña merece ser muchísimo más conocida es una de las grandes literaturas en el mundo tiene algunos de los autores clásicos más importantes de la literatura universal como es el caso de Machado de Assis un escritor tan importante como Flaubert por ejemplo pero que no tiene la misma dimensión de difusión diría no solamente en España sino en otras partes del mundo gracias muchas gracias Juan y antes que nada debo agradecer a la Biblioteca Nacional la posibilidad de presentar este número y la persona de Carlos Alberti así como la Embajada de Brasil que ha hecho posible la edición de esta revista cuya cabecera es su propiedad o de la Fundación Cultural Hispano Brasileña que evidentemente ha financiado y ha puesto en marcha este número yo quería explicarles un poco lo que es la revista de cultura brasileña en algunos aspectos João lo ha hecho de una forma muy generosa pero yo creo que es una revista que sí merece la pena recordar o por lo menos mostrar un poco los grandes hitos de esta historia la revista nace en junio del año 1962 y es una aventura que después de darle muchas vueltas e investigar y viendo muchos papeles he descubierto que en el final la gran sombra inspiradora fue João Cabral pero João Cabral nunca figura en ningún número de la revista solamente en todo caso hay artículos sobre él hay poemas suyos pero él jamás aparece en ningún momento concreto porque todo se lo cede a Ángel Crespo que es una persona de su confianza un poeta de castellano que entra en la literatura brasileña justamente por la encomienda de João Cabral y de difundir esta revista nace en el año 62 en un momento que España está viviendo una época muy difícil estamos bajo la dictadura franquista Brasil tardará un poco en entrar en la dictadura también y de alguna forma era una manera de ir acomodando digamos o ir intentando hacer una revista liberal Cabral tenía unas relaciones muy directas o muy próximas con el Partido Comunista tuvo incluso un problema diplomático por su ideología y por su defensa de las libertades y en ese momento determinado Ángel Crespo también lidera esa revista porque cree que es un arma contra la dictadura de alguna forma un arma además muy matizada porque viene financiada por Brasil es una difusión de la cultura brasileña pero claro es la difusión también de una serie de autores que no se podrían difundir de otra forma en España es un juego muy curioso el que defiende Ángel Crespo con su secretaria de redacción Pilargo Bebedate que me hubiera encantado que estuviera aquí pero lamentablemente no ha podido ser y que evidentemente tiene en su memoria muchas fases de esta historia concretamente la revista nace entonces por lo tanto con una periodicidad yo creo que es semestral son dos números anuales y fundamentalmente la idea según firma el entonces jefe del servicio de propaganda comercial de Brasil en España el diplomático Nonato da Silva decía que se trataba de crear una publicación que excediendo el ámbito de lo meramente informativo o noticioso pusiese al alcance de los estudiosos españoles un compendio o quizá reflejo del acontecer cultural brasileño la realidad es que la revista de cultura brasileña entra en un momento en España en el cual es difícil encontrar una revista tan amplia y tan diversificada aunque fundamentalmente se centra en lo que es la parte poética evidentemente porque Crespo y João Cabral son eminentemente poetas esto hace que prácticamente todos los números de la revista en aquella época tuviesen una primera parte de unas 20 páginas dedicadas exclusivamente a la poesía solo ya en el interior aparecían otro tipo de artículos más variados pero Ángel Crespo además no solamente traduce él también traduce Damas Alonso que realmente yo creo que se ha hablado muy poco de Damas Alonso fue uno de los pocos españoles socio correspondiente de la Academia Brasileña y fue uno de los traductores de poesía brasileña más ignorados en este país pero quiero dejar constancia que Damas Alonso fue uno de los personas que colaboró con la revista en aquel momento y se tradujeron en aquella época Murilo Méndez Arroa Cabral evidentemente Drummond de Andrade Osvaldo y Mario de Andrade Cecilia Meireles Ledo Ivo Jorge de Lima Vinicius de Moraes Augusto Federico Smith Raúl Bob que entonces fue diplomático durante un tiempo en Barcelona diplomático brasileño en Barcelona se publicó a los clásicos como González Díaz Casimiro de Andréu Sous Andrade Castro Alves Cruz de Seusa Alfonso de Guimaraes y Raúl León y entre otros pero la cuestión no solamente fue en este apartado de poesía el hecho de que se tradujesen se publicasen en la revista de cultura brasileña estos poetas sino que además se generó una pequeña escuela hacia favor de la poesía brasileña y se publicó a partir de la revista un libro traducido por Gabino Alejandro Carriedo y Ángel Crespo Gabino Alejandro Carriedo también fue de los traductores de aquella revista en el año 66 que publicaron ocho poetas brasileños esta es una de las pequeñas primeras antologías hechas en España de la poesía brasileña a la que sucedería la que sin duda es la primera gran antología de poesía brasileña realizada en España en el año 73 publicada en Barcelona de Ángel Crespo la antología de cultura de la poesía brasileña ha sido durante muchos años un libro de referencia para todos los que quisieran acercarse a la poesía brasileña todo esto había nacido a partir de la revista no hubiera surgido si no fuera la revista habría que decir también y mencionar un poco por un libro reciente estudios firmados por Pilar Gómez Vedat y Ángel Crespo sobre la poesía concreta que concretamente se ha publicado hace muy poco en el año pasado en el 2013 se publicó la situación de la poesía concreta en una editorial madrileña y curiosamente esta editorial reproducía tres artículos de la revista de cultura brasileña es decir de alguna forma la revista continúa viva o continúa viva en esa vieja tradición esta primera etapa de la cultura brasileña que aparte de esto también trabajó con autores brasileños clásicos como fue João Guimarães Rosa Clarice Lispector Jorge Amado Nelida Piñono Tolara Resende concretamente habría que mencionar tres números especiales de la revista dedicados específicamente uno de ellos a Guimarães Rosa otro a Nelida Piñón entonces una autora muy joven estamos hablando del año 68 apenas había comenzado a despuntar y otro sobre la literatura de la vanguardia que era uno de los temas que Ángel Crespo que era un miembro del postismo le interesaba más y me interesa recordar estos números especiales porque después fueron refrendados por traducciones muy importantes como fue la del grande Sartán Veredas en el año 67 por Ángel Crespo o la primera parte de Corpo de Ibaile de también Guimarães Rosa que se tituló Manuelón y Miguelín que en este caso lo tradujo Pilar Gómez Vedat por su parte Ángel Crespo tradujo años más tarde Tebas de mi corazón de Nelida Piñón es decir había como quería trasladarles un primer momento de iniciación a través de la revista que yo creo que era por una parte un deslumbramiento por parte de los propios editorios de la revista Ángel y Pilar y en segundo lugar la posibilidad de encontrar el contacto con los editores y con los lectores por el prestigio de la revista que conducía a unas determinadas traducciones posteriores hubo muchas más publicaciones que yo creo que no vendrían a cuento porque hubo muchos colaboradores con Pilar Gómez Vedate y con Ángel Crespo como fueron José María Iglesias o Nieto Alcaide o Luis Gómez Mesa que de alguna forma se fueron agrupando alrededor de la revista de Cultura esta fue la primera etapa digamos de esta revista que hasta que llegó la segunda etapa digamos que fue la que dirigió Manuel Augusto García Viñolas García Viñolas un hombre tal vez no tan conocido ahora en España fue entonces un hombre que tenía un enorme influencia dentro del régimen franquista era periodista hizo alguna película fue diplomático en Río Janeiro yo me entrevisté con él ya siendo muy mayor y apenas se acordaba de la revista era parte de otra historia que él no no conocía pero de todas formas él tal vez no fue un director en estricto sentido porque creo que más o menos no se concentró en ello pero sí al menos se dejó leccionar y durante mucho tiempo esa revista esta revista permitió que se mantuviesen algunos poetas no tuvo esa misma dedicación a la poesía como Ángel Crespo pero sí publicó trabajos interesantes de Gilberto Freire de Paulo Mendes Campos de Marlos Nobre por ejemplo reprodujo también trabajos de Mario Yosvalde Andrade de Grazaraña de Drummond de Andrade mantuvo un poco la línea de la revista en un tono tal vez menor pero pero manteniendo el nivel de la revista yo creo que esta revista que llegó a tener 52 números de repente pues se paralizó prácticamente en los años 90 y quedó digamos paralizada durante este tiempo hasta que en el año concretamente del 1997 el entonces embajador de Brasil en Madrid me pidió que hiciésemos un número especial un número cero por decirlo así para recordar lo que fue la revista ese número cero se compuso simplemente de lo que era más o menos la historia de la revista como más o menos en líneas generales les he expuesto un poco más detallada con más especificaciones pero y fundamentalmente reproducíamos en ese número algunos de los artículos más emblemáticos que se habían publicado en esos 52 números y pasamos ya a la segunda etapa de la revista que es esta de la que vamos a hablar en esta tarde que es la segunda serie yo la llamaría segunda serie porque estamos hablando ya de un distinto modelo el primer diseño que se hizo de la revista lo hizo Manolo Calvo y este segundo diseño está realizado por Yulana Serri y por Mirangel Benito en su comienzo y luego actualmente ya se dedica Yulana Serri a ello lo cual da una visualidad diferente a la revista y yo creo que es muy importante la parte del vestuario digamos lo que es el diseño de la revista porque de alguna forma también permite diferenciar gráficamente lo que fue una y otra parte de la revista el diferencial de la primera serie o de la segunda serie sobre la primera yo creo fundamentalmente que está en una consideración distinta la primera etapa de la revista eran artículos muy variados que digo excepto esos primeros digamos de la época de Ángel Crespo que estaba dedicado a la primera etapa de la revista la primera parte de la revista la poesía pero el resto de la revista podían ser artículos sobre literatura sobre sociología sobre arte plumaria sobre historia arquitectura etcétera sin embargo los números que aparten a partir del año 98 que se publica el número uno de la segunda serie son números específicos temáticos donde lo que se diseña es un ámbito y a partir de ese ámbito se van seleccionando los artículos el primer artículo el primer número fue dedicado a la sociología y fue coordinado por Gilberto Bello con articulistas como Laura de Melo y Sousa Verena Stolke Giralda Seyfer María Laura Viveiros de Castro Karina Cusnir Elizabeth Tabasos Lins o Hermano Viana todos ellos como ven ustedes brasileños el número fue publicado en España en edición bilingüe pero evidentemente el número venía ya formado y organizado y coordinado desde Brasil el número dos lo coordinó Bruno Roberto Padovano y se dedicó específicamente a la arquitectura y entre los colaboradores estaba Carlos Eduardo Díaz Comas Celina Borges Vicente del Río Guillermo Dorado y Fernando Navarro que yo creo que fue el único español que colaboró en este número en el número tres en marzo del 2005 que es cuando yo empiezo a acercarme a la revista nuevamente después de su número cero en un número que coordinó el diplomático brasileño Acir Pimenta se dibujó lo que se llamaba el título La mirada española hacia Brasil entonces aquí de repente cambiamos o se cambió el punto de orientación y la mayoría de los articulistas eran todos españoles como fueron Bruno Eillon Carlos Brunetto Fernando Trueva José Manuel Santos Miguel Panadero Pilar Gómez Vedate también etc. En este momento ya a partir de ahí los números de la revista de cultura brasileña como lo estoy diciendo son grandes temáticas brasileñas en el 2006 con el nombre de Imágenes de Brasil también coordinado por Acir Pimenta se publica un número de la revista que más o menos reproduce un curso de verano de la Universidad Complutense del Escorial que yo dirigí en aquel tiempo con articulistas muy parecidos al del número anterior como José Manuel Santos Carlos Castro Brunetto Pablo del Barco Carmen Villarino Rodolfo Poveda Carlos Galilea Gustavo Araújo Pedro Pablo Salud Bastos y luego en el número 5 de febrero del 2007 prácticamente como ven cada año se publicaba un número se dedicó específicamente a Guimaraia Rosa en este caso el número fue especialmente coordinado por Acir Pimenta yo le ayudé en la medida de mis posibilidades pero pretendía hacer reproducir los mejores trabajos realizados sobre la figura de Guimaraia Rosa entonces la mayoría de los autores son brasileños a excepción de Ángel Crespo o de Mario Vargas yo mismo que colaboré que creo que los últimos los únicos no brasileños que colaboraron en este número se produjo se reprodujo también una se reprodujo también una traducción de Valkiria Bey de Meutio Jaguareté Meutio el Jaguareté que es uno de los cuentos que no se había traducido al castellano y que era una de las piezas maestras del gran autor minero que creo que era muy importante reproducir es un cuento largo pero evidentemente con una introducción y una traducción excepcional que bueno ha quedado allí como muestro de todo el número 6 ya del 2008 seguimos con la periodicidad anual se publica un número titulado Cartografías Estéticas el arte en Brasil hoy este número coincidió con la presencia de Brasil en Arco y también de alguna forma se pretendía reunir una serie de firmas diferentes para estudiar el arte brasileño prácticamente desde el modernismo brasileño Tarsila de Amaral o hasta nuestros momentos contemporáneos es curioso porque de alguna forma no digo por el número en sí sino por la corriente que seguía y arrastraba el número hubo un curso en el escorial también sobre el mismo tema y poco después dos brasileños ganaban el premio Velázquez de las artes plásticas en España que es algo insólito y no había sucedido nunca antes y esto es uno de los datos más curiosos e interesantes recordar es decir la presencia de Sildo Meireles como premio y Artur Barrios como Artur Barrio perdón como premios Velázquez que yo creo son los dos únicos brasileños y que además de alguna forma tienen una enorme visión o visualidad en el panorama artístico español creo que a partir de entonces empiezan a publicarse y hacer editarse críticas sobre el arte brasileño y la penetración del arte brasileño en nuestro país es cada vez mayor en este momento Brasil es un país emergente en el mundo del arte y cualquier coleccionista de arte cualquier interesado cualquier crítico cualquier degustador de arte sabe que se va a encontrar con un elemento nuevo un elemento interesante original poderoso que es el arte brasileño hace recientemente no mucho el Palacio de Velázquez acogió una exposición de Cildo Meireles espectacular Reina Sofía ha hecho una exposición recientemente hace un par de años de Ligia Pape y a parte de Ligia Clark o de Helio Toxica hace muy poco hemos estado en Reina Sofía viendo una película dedicada específicamente al arte de Helio Toxica es decir de alguna forma empieza a hablarse del arte brasileño cosa que nos había hecho en muchos años y de una forma muy poderosa en el año en mayo del 2010 dos años más tarde del anterior número empezamos ya a crear espacios se publica un número 7 que es un homenaje a Machado de Asís este homenaje a Machado de Asís revista que yo cordilé también fundamentalmente pretendía recoger un acuerdo que hubo entre la Academia Brasileña de Letras y la Casa de América por lo cual y la Fundación Cultural Hispano Brasileña que evidentemente me dio como en todas estas historias que estamos contando no hubieran podido ser posibles sin la Fundación Cultural Hispano Brasileña y la persona de Rafael López de Andújar que siempre estuvo apoyando no los números de la revista pero sí evidentemente todas las actividades y las acciones que se realizaban a partir de la revista y en la revista por lo tanto ya desde entonces la revista empezó a acoger acogía en sus páginas el logotipo de la Fundación porque la Fundación formaba ya parte de la propia historia de la revista en aquel momento concretamente entre la Fundación la Casa de América y la Academia y como digo vinieron por primera vez a España en una serie de un número importante de académicos brasileños como fueron Cícero Sandroni Nelly de Peñón Ana María Machado que después sería presidenta de la Academia Eduardo Portela Sergio Paulo Ruanet y Domicio Proenza con la articulación de ellos articulamos junto con ellos articulamos un seminario sobre Machado de Asís Machado de Asís siempre ha sido digamos el autor como decía el Ruan hace poco tiempo es un autor de enorme valor en el siglo XIX ya no solamente brasileño sino universal yo creo que es una figura literaria de la altura de Tolstoy de Flaubert de Stendhal de Dickens o del Galandos nuestro por barajar distintas figuras diversas pero que en España por extrañeza que no llegamos a entender muy bien no ha calado nunca de una forma profunda de todas formas sí en este seminario se analizaron distintos aspectos de la obra de Machado se analizaron sus estudios sus trabajos sus cuentos sus artículos de prensa sus novelas sus mágicas novelas y algo también interesante se hizo un análisis de las traducciones de la obra de Machado de Asís en España gracias a sus traductores fundamentales como eran Pablo del Barco José Ángel Cilleruelo o Basilio Losada entre otros fruto de estos encuentros se publicó como les digo un homenaje a Machado de Asís en el número siete de la revista curiosamente mirando los viejos papeles y revisando estos papeles y estos recuerdos a la hora de preparar estas palabras me encontré que algo que yo ignoraba pero que era así en el número dentro de ese seminario en la Casa América se celebró un concierto un concierto curiosamente con la mesosoprano Denis de Freitas el barítono Homero Bello y el pianista Nivaldo Tavares que específicamente ellos habían trabajado sobre la imagen de un compositor español del siglo XIX José de Zapata y Amat que había compuesto piezas musicales sobre poemas de Machado de Asís para mí fue una enorme sorpresa la figura de un músico del siglo XIX de origen carlista además que tuvo que o se vio obligado a huir de la península que recaló primero en Buenos Aires y que después terminó en Rio de Janeiro que hizo amistad con Machado de Asís formó parte además de un club musical que regentaba el propio Machado de Asís y fundó lo que es la ópera brasileña porque gracias a él pudo surgir una figura como Carlos Gómez que es tal vez el mayor operista o autor de óperas que ha dado Brasil José Zapata tenía una experiencia fundamentalmente en la zarzuela y pasó a trasladar esa experiencia digamos a lo que era una ópera más elaborada en Brasil el descubrimiento de Amat fue para mí una enorme sorpresa y curiosamente en este número que ahora vamos a presentar se recoge un artículo de Andrés Ruiz Tarazona hablando de la figura de José Amat que no aparece prácticamente en ningún tratado de mis psicología y que no se sabe prácticamente nada sin embargo pues por lo menos estos señores que en ese momento de Machado de Asís descubrieron algo que no habíamos descubierto ninguno que es la figura de un español en Brasil y además un español que fue amigo de Machado de Asís y con esto llegamos prácticamente a lo que es el número que presentamos ahora que lleva fecha de diciembre de 2013 pero realmente ha salido hace un mes y pico que se llama El arte del encuentro españoles en Brasil y brasileños en España si me permiten yo voy a hablar un poquito del número mirándolo un poco desde la revista y contarles un poco lo que es exactamente este número bueno entonces ahora ya podemos hablar la revista cultura brasileña el arte del encuentro españoles en Brasil brasileños en España lo que pretende es un poco buscar ese puente ese lazo de unión entre ambos países que yo creo que es un enorme no hay un océano lo que separan los dos países hay algo más que un océano es curioso porque autores como Miguel de Unamuno que tuvo enorme interés por la literatura portuguesa era un perfecto ignorante de la literatura brasileña y esto estamos hablando de uno de los grandes intelectuales españoles que fue uno de los primeros que se acercaron o se asomaron al mundo portugués por lo tanto ese número pretendía buscar imágenes de España en Brasil y nos encontramos con una cantidad de personajes curiosísimos en la cultura brasileña que son de origen español empezando por la figura de José de Anchieta que es probablemente el creador de la literatura brasileña que era de origen vasco nacido en la laguna en Tenerife después pasó a Porto y de Porto llegó a Brasil José de Anchieta estudió como ustedes saben o pueden saber estudió el Tupi Guarani para evangelizar a los indios y fue el autor del primer diccionario Tupi portugués y aparte de eso escribió obras de teatro en Tupi y en portugués y fue uno de los autores fundamentales en cuanto al origen de lo que es la literatura brasileña entendida como tal es decir propiamente diferenciada de la literatura portuguesa a este trabajo bueno pues a este autor a esta persona le dedica un trabajo Carlos Javier Castro Burreto que es un profesor de la Universidad de la Laguna y que probablemente es una de las mayores autoridades en la figura de Anchieta y sobre todo en la historia de Anchieta española y los orígenes españoles de Anchieta otro artículo estoy pasando los números de la revista porque ustedes tendrían posibilidad de leerlo online y también lo podrán ver en papel porque tenemos algunos ejemplares editados en papel pero fundamentalmente lo interesante de la revista es que pasará a ser vista a través de los medios digitales de tal forma que alguien se podrá perfectamente entrar en ella siguiendo las normas que luego les comentaré pero podrán seguir no solamente este número sino del primer número al último de la revista el segundo artículo que me gustaría recordarles es el de un personaje que fue la hermana de Fernando VII no especialmente agraciada físicamente pero sí muy poderosa en su tiempo y que bueno llegó a ser la esposa de Joao VI el monarca portugués que trasladó la capitalidad de Barbisboa a Rio de Janeiro y que dio pie para más adelante creárselo formarse la independencia brasileña Carlota Joaquina está siendo estudiada o analizada en este artículo por uno de los mayores expertos en la época de la guerra de la independencia del siglo XIX José Manuel Cuenca Toribio que está con nosotros y que ha hecho un trabajo magnífico sobre la figura de este personaje tan complejo y sobre el cual prácticamente en España no se ha oído hablar aunque sí en Brasil y cuya historia es realmente apasionante es decir fue hermana de un absolutista su hermano Fernando VII y mujer de un rey que no era tan tonto como algunos pensaban y que evidentemente fue el que ideó la solución para evitar la invasión napoleónica de Portugal y la pérdida del reino trasladó el reino la capital del reino de Lisboa a Río Janeiro y gracias a eso salvó lo que era el imperio o lo que era el reino de Portugal el siguiente personaje curioso de esta historia española en Brasil es la figura de Juan Valera Juan Valera el gran novelista de Pepita Jiménez fue también diplomático en Brasil en su juventud y tiene una de las memorias más divertidas que hay sobre la corte de Pedro II en Brasil pero aparte de eso yo creo que es el primer escritor español que se fija en la literatura brasileña y escribe un pequeño ensayo sobre la poesía brasileña entonces era González Díaz y algunos otros poetas románticos que él pudo conocer él fue contemporáneo de Machado de Asís pero lamentablemente el Machado de Asís era un entonces era un escritor incipiente muy joven y apenas había publicado alguna novela tal vez y fundamentalmente se movía en ambientes periodísticos y Juan Valera estaba en una elite muy superior para fijarse pero bueno de todas formas aunque la visión siempre es algo retrospectiva gracias a Juan Valera se pudo entrar conocer en España algo de lo que sucedía en la poesía brasileña el articulista Pablo del Barco es un profesor de la Universidad de Sevilla y ha traducido y escrito mucho sobre esta materia que ha investigado específicamente además el siguiente trabajo estoy pasando la revista entera para que vean ustedes un poco tanto la imagen y el diseño el siguiente trabajo ya he hablado de él es la historia de José Amat un español en la música de Brasil firmado por Andrés Ruitarazona que es un conocido musicólogo y crítico de música historiador también que cuenta un poco toda la historia de este personaje que prácticamente apenas lo conocemos todavía está yo creo que es un personaje a descubrir su música no ha sido grabada yo no creo que exista una grabación de su música y apenas yo he tenido conocimiento de ese concierto que les he comentado antes y que surgió además por un grupo de vamos de intérpretes brasileños que hicieron esa pequeña investigación yo espero que con el futuro se pueda investigar más la figura de José Amat que sin duda es un personaje original y curioso pero que realmente además las piezas que yo escuché sobre Machado así son muy bellas muy románticas evidentemente pero muy bellas Ruitarazona hace un análisis un poco de todo lo que es la historia de la música brasileña prácticamente en estos comienzos y prácticamente hasta Machado de Asís y prácticamente hasta lo que es la música contemporánea llegamos a un artículo muy especial que es el de la figura de Luis Galvez tenemos aquí con nosotros también Alfonso Domingo que es el autor de este artículo que también ha publicado una novela sobre Luis Galvez la estrella la estrella solitaria sobre quien también se ocupó Marcio Sousa en otra novela muy conocida este personaje que tal vez no sea muy conocido del gran público es la historia de un enorme aventurero que ha ido descubriendo fue entrando en Brasil y en Argentina y llegó a ser vamos a decir el creador del estado de Acre durante un año año y medio a partir del tiempo que después incluso dictó una constitución en ese tiempo creó un estado liberal y abierto y después de alguna forma Acre fue absorbido por Brasil y ya forma parte de otra historia pero es una de las historias más apasionantes de como un aventurero jugador y bueno y vividor de una forma y de otra pudo convertirse en un hombre liberal abierto y comprometido además con una idea de la política curiosa yo lo sé consejo del artículo porque es una biografía muy interesante un análisis muy interesante del personaje ahí tiene la imagen del plano de lo que era el estado de Acre estas son algunas fotos de la situación de Acre y este señor es una imagen de Luis Galvez que también ustedes lo tienen allí el de barba más espesa al que empieza en la cabecera del periódico y pasamos a otra historia no menos interesante también que es la historia del exilio español como saben ustedes los intelectuales españoles del exilio la mayoría de ellos fueron primero a México y luego se desperdigaron pero curiosamente en Río de Janeiro coincidieron dos años unos años Rosa Chacel que durante mucho tiempo vivió en Río de Janeiro y Francisco Ayala que escribió su tratado de sociología ahí en Río de Janeiro en este momento curioso en este encuentro de estos dos escritores es lo que más o menos yo he intentado reproducir en este artículo contando un poco cómo se ha producido ese exilio y cómo curiosamente dos escritores llegan a Brasil es decir que tampoco fue un destino no fue un destino inmediato pero fue evidentemente un destino para algunos intelectuales españoles concretamente para Paco Ayala y Rosa Chacel el marido de Rosa Chacel Timoteo Pérez Rubio se integró mucho más en Brasil que la propia Rosa y llegó a desarrollar toda una vida pictórica en Río de Janeiro y bueno realmente creó todo un mundo pictórico muy interesante Timoteo empieza a ser ahora redescubierto recuperado recuperado por los españoles y de hecho el articulista Francisco Javier Pizarro Gómez que es profesor de la Universidad de Extremadura es una de las mayores autoridades y uno de los que están luchando más por recuperar la imagen de Timoteo Pérez Rubio como pintor un poco fuera de las órbitas pictóricas tradicionales porque vivió fuera del ámbito pictórico español que estaba mucho más referenciado a París que hacia otras partes pero que tiene una pintura que no se llega a ver muy bien en esta imagen pero de una calidad extraordinaria es una pintura figurativa y también de retrato pero con enorme calidad la vida de Timoteo es una de las etapas más afasionantes de la vida de los españoles en Brasil otro personaje curioso también del arte Joan Pons que este Joan Pons forma parte del grupo Daualset y conoce a Joan Cabral en Barcelona en la primera emisión cultural de Joan Cabral Joan Cabral le da unas cartas de presentación en Brasil y Joan Pons viaja a los trópicos viaja a los trópicos y después de un par de años de dificultades y de vida bastante azarosa termina siendo ingresado en el psiquiátrico de Rio de Janeiro con una psicosis muy fuerte y tiene que regresar al cabo de un tiempo en España la imagen de Joan Pons también que es otro dos pintores que se tiende a recuperar ahora es la de la generación de Tapies evidentemente Tapies ocupó todo el primer plano del conocimiento de la fama digamos pictórica de su generación pero Joan Pons es un gran artista que quedó digamos oscurecido por la figura de Tapies pero que en este momento como digo se está intentando recuperar y realmente una de las etapas menos conocidas de la vida de Joan Pons es justamente su etapa brasileña que además fue específicamente importante para su vida artística y psicológica el articulista Jordi Sardá es un profesor de la Universidad de Barcelona y está trabajando intensamente justamente en ese proceso de los emigrantes pictores los pintores emigrantes o exilados de una forma directa o indirecta en la época de la posguerra en la época franquista Brasil hay unos cuantos más pero yo no creo que ninguno de ellos tuviera la fuerza de Joan Pons Joan Pons es un pintor surrealista reproducimos algunas obras suyas pero fundamentalmente lo importante es conocer esa historia y recuperar esta figura y terminamos con el número de los españoles en Brasil con Julio Plaza que quizás es el autor de todos los personajes que hemos visto el único que está vivo todavía y creo que bueno es una de las personalidades en el mundo pictórico brasileño fundamental perdón ha muerto a 10 años disculpo pensaba que estaba vivo ha muerto a 10 años Julio Plaza es un referente en la pintura contemporánea brasileña y Adolfo Montejo que es un curador como se dice en Brasil un coordinador de exposiciones y experto en arte brasileño escrito el artículo sobre Julio Plaza termina el número con un artículo concretamente que es la contraposición de lo que hemos estado viendo ahora que es la mirada de dos grandes poetas españoles digo brasileños en España el caso de Joao Cabral que le ven ustedes con Joao Miró en esta foto y el caso de Murilo Méndez Joao Cabral hemos hablado mucho de él pero yo creo que además con todo rigor está al comienzo de esta revista está al final de esta revista está en cada una de las números de esta revista con una presencia digamos muda o viva más que muda viva pero sin esa presencia titular es decir Joao Cabral nunca fue director de la revista nunca fue redactor nunca estuvo en la estructura de la revista pero siempre estuvo presente yo creo que si la revista existe ha existido y existirá la figura de Joao Cabral acompañará a la revista y por lo tanto yo creo que es indudable Joao Cabral con Murilo Méndez que son tal vez los dos autores brasileños que han escrito poemarios dedicados exclusivamente a España Joao Cabral tiene dos poemarios Andando Sevilla y Sevilla Andando son dos libros que no están traducidos al castellano sorprendentemente y Murilo Méndez tiene otro libro también sobre España que sí ha sido traducido pero muy recientemente es decir yo creo que también otro de los problemas que nos encontramos los españoles que ni siquiera cuando se hablan de nosotros nosotros nos empeñamos en saber lo que dicen pero es curioso en este caso está en compañía de creo que es Clarice Lispector y de Murilo Méndez ah no no es Clarice perdón me estoy equivocando no es Clarice en realidad estos son dibujos y este es el libro de Joao Cabral traducido en castellano y el tiempo español de Murilo Méndez que es el único libro suyo traducido en español además están en antologías y que bueno por lo menos tenemos esa opción es curioso esta situación de que no no ha habido esa sinergia entre los editores españoles y los escritores brasileños por razones que no siempre se llegan a entender pero como bien ha explicado el escritor Loalmino muchas veces la cuestión está en una orientación muy distinta de lo que realmente supuso la labor del escritor Clarice no fue Clarice Lispector nunca fue una feminista por lo menos radical y abiertamente sin embargo es el mundo feminista el que la ha recuperado Jorge Amado era un hombre evidentemente ligado al Partido Comunista primero y después ligado digamos a su tierra de Bahía y fue recuperado otra vez tal vez por esa parte exótica que suponían sus obras bahianas y realmente no por el valor en sí mismo y Guimarán Rosa peste al esfuerzo inmenso de Ángel Crespo y de Pilar tampoco llegó a ser un autor muy reconocido muy leído en España pero bueno en esa tesitura estamos en esa lucha continuamos y creo que además fundamentalmente sí es importante al menos para los que quieren acercarse a esta revista el conocer como Brasil también tiene una parte española igual que de alguna forma en España hay una lectura brasileña una lectura brasileña que a lo mejor no lo conocemos pero que no por ello deja de ser interesante y en principio esto es un poco lo que les quería contar sobre el número y sobre la historia de esta cultura brasileña muchas gracias aplausos no sé si queremos comentar alguna cosa yo les aconsejo que lo lean porque van a recibir un número en sus manos ah bueno sí comentarles que la forma de acceder a los números de la revista de cultura brasileña se me ha olvidado perdónenme es justamente a través de la página web de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña si ustedes en Google te ponen ese nombre Fundación Cultural Hispano-Brasileña les volcará una página web y en una de las pestañas verán revista de cultura brasileña en esa pestaña ustedes van a encontrar primero el número este y en segundo lugar cualquiera de los números anteriores de la publicación de alguna forma les permitirían si quieren hacer una investigación o conocer o pasear por esta historia que intento contarles muchas gracias quisiera comentar algo que quizás sea interesante hacerlo aquí Carlos Fuentes en 1996 escribió algo que está en un librito incluso publicado por el Fondo de Cultura Económica era una conferencia suya que tiene por título Machado de la Mancha la tesis es que Machado de Asís es el único según él escritor de las Américas seguidor de Cervantes en el siglo XIX y eso pasa claro por el hecho de que Lawrence Stern nos siguió muchos de los del estilo de Cervantes el metalinguaje y otras cosas la fragmentación el texto dentro del texto y así por delante y Machado después vivió un poco en Stern pero es interesante la tesis de hacer Machado de Asís el gran seguidor de Cervantes no solamente en Brasil sino en todas las Américas según fuentes yo no conozco el artículo que es los escritores de Amante y los escritores de Waterloo son las dos líneas que las también hay un trabajo muy interesante de Julián Ríos sobre la figura de Machado de Asís Machado de Asís yo creo que es un autor conocido en la literatura española pero a un nivel de élite muy valorado a ese nivel bueno fue traducido relativamente de forma temprana o sea 1920 por ahí la primera traducción fue además Cancino Sassens quien traduje Cancino Sassens que fue uno de los intelectuales que más tradujeron en aquella época para la editorial Aguilar hizo las versiones completas de muchos autores del XIX y yo creo que el único brasileño en el corte de FIFA fue Machado de Asís pero no eso es un nivel de él una cosa que quizás es interesante mencionar también sobre este problema que hemos mencionado de que la literatura brasileña sea relativamente poco difundida es que tampoco es muy estudiado en las universidades en España o sea que yo sepa hay cursos de literatura brasileña en Santiago de Compostela en Barcelona de manera muy secundaria creo que no es realmente el foco principal y en Salamanca no hay en el Departamento de Filología algo realmente relacionado con literatura brasileña pero hay un centro de sus brasileños que ahí trae autores pero no es lo mismo que tener curso estructurado de literatura brasileña había aquí en Madrid con Antonio Mauro pero ya no hay así que creo que también es esta otra otra lacuna digamos laguna importante que hace que incluso en los medios universitarios no exista digamos una difusión como debería existir quizás de todas formas seguiremos con la revista de cultura brasileña espero que consigamos una periodicidad anual como tuvo no en sus míticos tiempos salían dos y tres números anuales sino por lo menos con una periodicidad anual en esta nueva serie y yo creo que eso ayudará probablemente también el hecho que sea en medio digital permitirá un acceso múltiple a través de ese sentido yo creo que la revista ha tenido siempre excelentes colaboradores yo creo que en ese nivel de calidad no me puedo quejar nunca siempre me he encontrado con unos colaboradores de primera línea tanto en España como en Brasil y yo creo que es una forma evidentemente de recuperar la revista dentro de una línea digamos de alta cultura la revista es magnífica y este número es realmente un número precioso son artículos de altísima calidad en fin uno de ellos de Campo y dos otros autores aquí presentes es realmente un libro un número muy especial incluso porque es un de los pocos números dedicados a esta presencia de España en Brasil es realmente muy interesante no sé si quieren preguntar alguna cosa alguna duda para paliar un poco la escasez de conocimiento que tenemos en España sobre la cultura brasileña la literatura podríamos tener una copia de la conferencia que ha dado esta tarde el señor Almino ahora mismo una copia de la conferencia que ha dado esta tarde el señor Almino podríamos tenerla si puedo hacer puedo entregarle una copia de lo que yo hablé no está estructurado como una conferencia hay apuntes así que si yo realmente lo hago como una conferencia con mucho gusto no importa que sea apuntes o no vale a través de la biblioteca entonces hago llegar de acuerdo esos apuntes eso es buena idea es una sugerencia que a ver si la fundación puede hacer pero de hecho la lista es grande como yo decía a veces son ediciones muy pequeñas por ejemplo y libros muy buenos yo desde que estoy aquí vivo ahora aquí en Madrid he a veces presentado algunos de estos libros de brasileños por ejemplo este de Rubens Figueiredo que yo presenté el año pasado que mencioné es uno de esos libros es un libro que ganó todos los premios en Brasil en un determinado año el gran premio Portugal Telecom en fin todos los otros premios aquí salió por una pequeña editorial no es un problema eso pero acaba que circula poco efectivamente es una editorial de Barcelona la presentación fue hecha aquí en una librería y Madrid me invitaron porque conozco a Rubens conocí su obra había como quizás diez personas presentes no vi que salió ningún artículo en ninguna parte ninguna reseña sobre el libro así que circula poco efectivamente pero quizás para aquellos que están interesados tener acceso a una lista de los que están publicados es una buena idea una buena idea sin duda quisiera un poco completar también para responder a la pregunta y completar lo que ha dicho el embajador Diego Almino en la página web de la fundación lo que parece es que en la misma el mismo rectángulo pone revisa de cultura brasileña he pedido a ver si pueden conectar con la web pero no lo sé si pinchas ahí ahí aparece por un lado revisa de cultura brasileña y por otro guía de autores brasileños o sea abriendo esa guía están todos con imperfecciones todos los autores brasileños que están publicados en España o en español sé que hay algunos errores y quizás un tema pendiente y ojalá el año que viene lo podamos acometer es la revisión y la actualización de esa guía pero pinchando ahí de esa guía puedes buscar por autor evidentemente por editorial y por título y entonces te dice si está agotado si no está agotado cuál es la librería evidentemente todo este acceso es totalmente gratuito como todas las cosas de la fundación si bien aquí el automático nos conecta con la página web se podía ver que pinchando en la revista de cultura se despliegan se despliegan dos la revista y la guía de autores entonces ya está ya está hecho pasar a la página y la guía de autores y la guía de autores y la guía de autores no, 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 no está aquí viene, no aquí viene, no aquí viene, no si no, no me lamento no, no más no soy un experto es que tenemos informáticos guía de escritores si pinchas aquí autores te aparece este desplegable ah, bueno y pueden buscar o autor para que el presidente de esta ficha y por qué de los datos que viene ahí en la ficha no parece que tiene sus imperfecciones y de hecho me parece que el anterior consejero de prensa de la embajada de Brasil que era que se ha sido el que ha escrito un artículo de la revista de Marcio Catunda que había accedido mucho a esta página dice que contiene que hay errores pero bien por lo menos algo hay no, pero es ya es un excelente un excelente catálogo yo quería vamos a ver yo hace tiempo que estoy medio viviendo en Brasil estoy descubriendo ese país bastante asombro comparado con lo que he dejado aquí y entonces me gustaría preguntaros si existe un sentido de la de homogeneidad en la literatura brasileña comparado con la música quiero decir yo me he encontrado la música han inventado ese fenómeno de la MPB la música popular brasileña y eso es una especie de movimiento intraclasista que se identifica todo Brasil que es una muralla que se levanta contra todo lo que viene de fuera y el brasileño defiende a muerte a los suyos y Caetano y Gilberto son dioses no son músicos a mi me parece que la literatura lo poco que estoy viviendo ahí no tiene ese carácter homogéneo y además me parece que es un movimiento bastante una cierta clase no está extendido a la población general vamos a decir usted tiene razón o sea hubo momentos en que hubo una relativa homogeneidad por ejemplo durante el régimen militar la literatura era una literatura que un poco reemplazaba el periódico era una literatura de denuncia de las atrocidades del régimen político era en la literatura que uno leía sobre la tortura por ejemplo no en los periódicos entonces hubo una cierta homogeneidad en ese momento pero por ejemplo con la democratización varios tipos de tendencias han surgido entonces hay por ejemplo novelas históricas novelas de línea más bien autobiográficas novelas de un poco de sentido periodístico novelas hasta por ejemplo en los últimos años novelas cuyas histórias no se pasan en Brasil hay una tendencia de escritores brasileños que situan sus novelas en el extranjero incluso escritores muy destacados por ejemplo Bernardo Carvalho hay un libro de Mongolia hay otro cuyas histórias se pasan en San Petersburgo Chico Buarque escribió Budapeste entonces hay varios que yo podría mencionar que están en esta línea pero es muy es muy diversificada entonces la línea por ejemplo de la violencia urbana es una hay de otra parte por un lado la violencia urbana el serialismo muy crudo hay también una literatura de la delicadeza hay un crítico literario brasileño que escribió un libro que se llama La Delicadeza entonces ahí están varios autores de una literatura más bien intimista o sea es un ambiente realmente literario muy muy diversificado no hay no hay homogeneidad y usted tiene toda la razón pero no sé si en el pasado hubo tampoco bueno por ejemplo en los años 50 cuando la literatura brasileña tuvo un momento realmente de altísima calidad en este momento convivían tres de los más grandes escritores brasileños de todos los tiempos que tienen literaturas muy distintas una de la otra João Guimarães Rosa Clarice Lispector y Graciliano Ramos si uno ve lo que hace cada uno de esos autores bueno es algo completamente distinto desde un punto de vista estético del tema etc y son tres grandes autores quizás los tres grandes del siglo XX pero en fin estoy de acuerdo con usted en pocas palabras yo añadiría que si hacemos esa misma prospección en la literatura contemporánea española nos vamos a encontrar con el mismo mosaico de posibilidades no hay una tendencia que pueda ser determinante o una línea que pudiera ser maravillosa cante en la literatura contemporánea española hay muchos autores y los autores más conocidos cada uno de ellos trabaja en un ámbito completamente distinto hay novela histórica como dices João hay novela referente a la guerra civil o a la posguerra civil hay novelas de policiacas novela negra novela de investigación novela periodística yo no sé todas las validades posibles y aún no más seguramente que a mí no se me ocurre si no hay nada más muchas gracias a todos ustedes y gracias nuevamente a la biblioteca nacional por habernos acogido para presentar esta revista gracias sobre todo por estar aquí hoy durante el juego porque no sé si aquí siguen la copa del mundo pero había un juego de la copa del mundo en este momento así que preferimos estar aquí hablando de literatura bueno muchas gracias gracias gracias